Señores, ya se sabe a ciencia cierta de que hay gato encerrado con relación al caso de Servando Salazar y por qué realmente la fiscalía ha dejado este caso y no ha dejado dar detalles a los medios de comunicación ya que la empresa Pram está aflojando mucho dinero, señores, para que no le hagan daño a la empresa. Y aquí les estaremos mostrando varios detalles que ha revelado la licenciada Ellen Trujillo con relación al caso de Servando Salazar. Ahora bien, es importante que usted le dé like a este video y que comentes en la cajita de los comentarios justicia para Servando para que este video pueda llegar a más personas y se hagan eco de lo que está aconteciendo y este caso no quede impune. Bueno, señores, me da mucha lástima, la verdad, por la familia de Servando que en estos momentos han decidido hacer varias publicaciones en las redes sociales ya que los medios de comunicación y tanto la fiscal de Baja California, María Elena Andrade no quieren dar o seguir dando detalles con el caso de Servando luego de que ya estaban un poco avanzados y ahora vemos de que hay un silencio rotundo alrededor de esta triste historia. Y todo parece apuntar a que hay gato encerrado alrededor de este caso. Por eso yo quiero que ustedes escuchen, señores, antes de mostrarles todo lo que ha dicho recientemente la esposa de Servando en sus redes sociales, lo que ha dicho la licenciada Ellen Trujillo con Mafián TV, donde estos revelan detalles inéditos de que probablemente Servando Salazar ya no se pueda encontrar con bien. Pero aquí les estaremos mostrando estos detalles para abrirle los ojos a todas estas personas que están esperando, señores, una respuesta de parte de la Fiscalía de Baja California. Escuchen esto. Siento que la fiscal está dándonos a entender que la vida Servando pero hasta que no tengan las pruebas contundentes podrán arrojar todos estos detalles a nivel mediático. ¿Estoy en lo correcto o no? Así es, mira, yo creo que empezaría diciendo que la gente no se parece de la nada, Javier. O sea, no es posible que un día salgas de tu domicilio a tu lugar de trabajo, como a cualquiera nos puede pasar. De pronto aparezcas ahí y no se sepa qué es lo que pasa. Voy a empezar explicando un poco de manera coloquial para que podamos comprender qué es lo que tiene que hacer la Fiscalía desde la perspectiva pericial y desde la perspectiva de la Ley General de Baja California, la propia Constitución y el Código Nacional. Cuando se inicia la denuncia, se inicia por una aparición. Entonces, la Fiscalía está obligada a practicar diversas diligencias que entiendo están haciendo ahorita, pero les está faltando mucho. De entrada, tendrían que haber resguardado la empresa. Escuchen bien, señores, lo que está aconteciendo, porque realmente es como dije anteriormente, de que hay gato encerrado alrededor de todo este caso. Ya sabemos de que en primera instancia, de que se dio a conocer la lamentosa versión de Servando Salazar, esta compañía de Brantworth debió ser cerrada durante un tiempo para ser investigadas. Y según tenemos entendido, señores, las informaciones que nos han llegado, esta compañía sigue elaborando libremente. Y por eso es que digo de que aparentemente la empresa de Brantworth ha decidido aflojar muchísimo dinero, señores, para ello seguir elaborando y que se detenga esta investigación sobre el caso de Servando. Y por eso es que digo que me da mucha tristeza de parte de la familia, porque yo sé que la familia tiene una esperanza de encontrar a Servando con bien, pero vemos de que lamentablemente ya la Fiscalía de Baja California no da detalles y los medios de comunicación han dejado de hacerse eco, señores, de todas las noticias con relación a Servando, porque aparentemente se está moviendo mucho dinero. Aquí les estaré mostrando los detalles que recientemente ha dejado Wendy Bravo, quien es la esposa de Servando, y que prácticamente sigue exigiendo justicia y ve que los medios de comunicación lamentablemente ya no dicen nada de Servando. Luego de esto les estaré mostrando lo que ha hecho el TikToker Serapito con relación a esto y dice de que aparentemente ya no se va a hacer justicia por Servando y este caso puede de que quede impune. Vean esto. Dice aquí Wendy Bravo. Medios de comunicación. ¿Por qué si en un principio le ponían atención, ahora lo empiezan a dejar en el olvido? Porque este es un caso que no es cualquier cosa, no es lo que está llamando la atención. Es una persona privada de su libertad y su vida dentro de una empresa donde él trabajaba. Cierto, no es el único caso, pero sí sabemos en dónde fue. Ahora, aquí la pregunta. ¿Cómo una empresa labora sin tener cámaras fijas? O sea, que cualquier empleado podría hacer lo que quiera. ¿Cómo es posible esto? La seguridad y la integridad de las personas que solo van a trabajar. ¿Qué le pasa? Donde esos dos involucrados eran sus compañeros. Ahora, ¿quién más está involucrado? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué esconden? ¿Qué no quieren que el pueblo se dé cuenta? ¿Qué pasa realmente dentro de la empresa? Es lo que quiere decir Wendy. Hagan el trabajo como es. Ustedes son las personas que están buscando informar al pueblo con la verdad. No solo buscar un número más de rating en sus redes sociales. El pueblo está con ustedes. Y para las autoridades, recuerden que para todo hay un límite y el mío y el de nuestra familia se está acabando. No olviden acervando. Solo queremos respuesta. Queremos acervando Salazar. Cervando Salazar es una vida, una persona. No es algo de moda. Necesitamos justicia. Necesitamos acervando Salazar y que tenga paz. Fue lo que publicó Wendy Bravo en sus redes sociales. Y yo desde aquí también le quiero invitar a todas las personas que se sigan haciendo eco, señores. Y que no dejen acervando Salazar en el olvido para que no sigan pasando este tipo de cosas. Porque hoy puede ser por Cervando Salazar, pero mañana podría ser alguien de tu familia. Bueno, señores. Y por último, le vamos a estar dejando aquí las declaraciones que ha hecho recientemente Serapito, quien es un TikToker, que ha estado muy de cerca con las informaciones que han estado revelando sobre el caso de Cervando. Y vean ustedes lo que dice Serapito. El caso de Cervando Salazar Cano quedará impune. Ya se dictaminó que dicen que no encuentran el caso y lo van a dejar como un caso de persona de SIDA, no como homicidio. Pues ayer se dio un informe donde decía claramente que la empresa Primewheel estaba supuestamente cooperando con las autoridades para que encontraran el caso de Cervando, pero esto se les ha hecho imposible, ya que ellos están poniendo todo de su parte, pero no hay forma de explicarlo. O sea, que dicen que no ha pasado de algún lado y se va a dar como un caso de persona de SIDA, no como un... Ayer se dio este informe. La misma Procuraduría está diciendo que le están exigiendo a la empresa Primewheel que por favor le den a la esposa de Cano todo lo que necesite para solventar sus gastos por el momento y que por favor le den un puesto en algún lugar de la compañía o que la acomoden en otro tipo de compañía porque ella va a necesitar trabajar. Fíjense, ni siquiera están diciendo vamos a indemnizar por la solución en la compañía de Primewheel de Cervando Salazar. Están diciendo que le den trabajo, que la pongan en algún lugar a trabajar. Así es como se manejan las cosas en México, señores, y aunque no es en todo México y todo esto debe cambiar por el momento, es lo que se tiene. Dice, la empresa Primewheel debe de proveer a la esposa de Cervando Salazar Cano con un trabajo porque ella necesita solventar sus gastos y estar al pendiente de las investigaciones. Por el momento nos cabe simplemente recalcar que el caso de Cervando por el momento no se puede manejar como un... sino como una discusión y se unirá a la carpeta de otras cuantas personas o de otras cuantas miles de personas que desafortunadamente no tenemos datos de ellos pero nos interesa llegar a lo más profundo de esto para saber qué es lo que pasó con dichas personas. Fíjense cómo se está manejando todo y ya quieren cerrar el caso, van a dar carpetazo. Y yo digo, si no hacen presión, si no hacen presión la señora, si no hacen presión toda la gente allá, que se pongan en conciencia y que digan principalmente los que trabajan ahí y los familiares de los que trabajan ahí que digan, bueno, si eso le pasó a Cervando, que tenía un puesto muy grande, se dice que era un gerente, que no le puede llegar a pasar a cualquier otro que simplemente es un trabajador ahí. Esto no puede parar así, señores, esto no puede parar y tienen que dar con el Cervando sí o sí y mientras no haya presión de altos mandos del gobierno para la empresa Primewheel y para quien tenga que pagar, no se va a hacer nada y este caso quedará impune. Señores, es muy triste la verdad lo que está aconteciendo con este caso de Cervando y si nosotros no nos ponemos las pilas, lamentablemente es serio lo que dice Serapito. Todo lo que apunta a hacer es que este caso va a quedar impune ya que vemos que la Fiscalía de Baja California ya se cansó de dar detalles sobre el caso de Cervando y vemos que la compañía de Prankwer sigue elaborando libremente como si nada hubiese pasado dentro de esta empresa. Nada, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Déjame tu opinión en la caja de los comentarios. Suscríbete, comparte y deja tu like. Esto es Full Music TV.